La civilización, la ciencia y la cultura. En 1500 se hace el primer mapa del nuevo mundo. En 1517 la primera geografía de América. En 1524 las primeras escuelas para indios. En 1536 las primeras imprentas, libros, cartografías. Antes, 102 años antes de que los ingleses dejaran de cazar zorras en los Estados Unidos. En 1541 aparece el primer periódico que se llamó Hoja de México. Miren ustedes, en América del Norte el periódico apareció en 1704. Cuando en España, bueno España, sí, Nueva España apareció en 1541. En Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1622. Los españoles ya tenían periódicos. Pero no, resulta que la imprenta estaba prohibida. ¿Imprimir? No, el santo oficio. Esta es la verdad histórica. En 1543 las primeras escuelas industriales para indios. En 1575 se traducen los primeros libros a 12 lenguas indígenas y se les tiene que inventar la grafía porque los indios no tenían grafías para escribir. Si nosotros conocemos la historia de los indígenas en América es porque los cronistas españoles las consignaron en sus crónicas. De lo contrario no habría historia indígena en América. En 1548, pueden ustedes creer, se imprime la primera partitura de que se tenga noticia. En Nueva España, nuevamente, México. En 1579 se hace la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México, un año antes de lo que se hizo en Basilea por el médico Plater. Lo hacen los españoles, pero no, eran oscurantistas, odiaban la ciencia, no nos permitían ciencia. En 1538 se funda la primera universidad de América en Santo Domingo y surgen los primeros escritores mestizos, indígenas, etc. en América. Ni holandeses, les quiero comentar, ni portugueses fundaron universidades en ninguna de sus colonias. Y luego calificaré la palabra colonias. Y de los españoles tenemos la cultura política, que es la creación del cabildo y de la real audiencia. La cultura jurídica, que es la promulgación de las leyes de Indias. La cultura religiosa, con la construcción de iglesias y catedrales en toda América. La cultura del descanso, de ocho horas diarias. Y guardar sábados y domingos. La cultura del aprendizaje con las escuelas y las universidades. La cultura de la caridad y solidaridad cristiana para escuelas de niños huérfanos, fundadas en 1556. La cultura misionera, con las cátedras de filosofía, teología superior. La cultura científica, de la primera universidad fundada en Santa Fe, aquí, de nosotros. Que es posterior a la de Santo Domingo en 1580. Y la del Rosario en 1653. Por supuesto, la expedición botánica de 1783 a 1813, 30 años de expedición botánica, que es una de las obras más maravillosas que se han podido hacer. Yo la vi personalmente en el... ¿Cómo se llama? El parque... El Jardín Botánico de Madrid. La tienen perfectamente cuidada, con aire acondicionado, con climatización especial, etc. Con unas láminas absolutamente maravillosas, extraordinarias. Algunos libros se han editado por el Banco de la República en Colombia sobre ese tema. Es absolutamente maravilloso lo que pudieron hacer estos científicos, entre ellos, por supuesto, el sabio Caldas. Pintando todo esto, inclusive con tinta, sacada de los insectos en las selvas. ¿Y cómo es posible que no se les haya salido un pedacito de tinta? Todo es absolutamente perfecto. Perfecto. No hay ningún borrón. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Eso lo salvó, entre otras cosas, Pablo Morillo. Que encargó al general Pascual Enrile, sacar, después de las tropelías que cometieron los venezolanos en Bogotá, a la orden de Simón Bolívar, que saquearon la ciudad de Bogotá. Eso lo pusieron a buen recaudo y lo sacaron a través de La Habana con el general Enrile y lo llevaron a la corte española para salvar esa expedición del saqueo. La cultura de la asistencia hospitalaria, señores, en cada ciudad se contaba con un hospital por lo menos y Ciudad de México tenía once y Lima tenía ocho hospitales. La cultura de la salud pública. Quiero que sepan que la primera vacuna, porque la viruela azotó Europa, por supuesto España, Carlos III, por ejemplo, tenía toda la cara marcada de viruelas. La gente se moría de esa enfermedad. América también estuvo azotada por esa enfermedad. Y la primera vacuna la traen los españoles a la América y les voy a decir cómo la trajeron. Ustedes saben que la vacuna de la viruela necesita refrigeración y en aquel entonces, en 1803, que la trajeron, no había refrigeradores, evidentemente. ¿Cómo la trajeron? Se demoraba 45 días, un barco en llegar de Cádiz a Cartagena. La trajeron inoculando 12 niños, uno por uno. Inoculaban el primero. Y cuando el niño le daba fiebre y supuraba, cogían la aguja, le quitaban el pus y se lo inoculaban al siguiente niño. Y así fueron inoculando los 12 hasta llegar a las costas de Cartagena. Y vacunaron a toda América. Les quiero comentar. Entró por Cartagena y de aquí se expandió al resto del continente la vacuna. Ah no, pero es que los españoles eran oscurantistas. Y no permitían la ciencia ni la cultura. Y no permitían la ciencia ni la cultura.